¿Qué espera usted del nuevo gobernador de la provincia Duarte? El señor Luis Núñez Pantaleón ha sido designado como nuevo gobernador. Esta tarde será juramentado en la capital dominicana por el presidente. Luego entonces aquí en San Francisco de Macorís ya será posesionado. ¿Pero qué espera la ciudadanía del nuevo gobernador? Veamos. ¡Vamos! Porque imagínese, es que estaba nomás promete, promete y no hacía nada. Aquí ninguno viene a hacer nada, a robar y todito que vienen a su ladrón. Que hagan algo porque a mí que lo que ha hecho es robar y estoy tiempo millonario, coño, a cotidio del pueblo. Bueno, que lo hagan bien. ¿Cómo? Que hagan buen trabajo. Buen trabajo, que hagan. Que hagan un trabajo bien. Bueno, que haga una gestión según ellos dicen bien porque es lo que queremos que este pueblo esté bien. Que haga buen trabajo exactamente, que haga buen trabajo es lo que nosotros necesitamos. Es lo mismo, que lo hagan bien. Bueno, que nos traiga, que le traiga algo bueno a este pueblo. Si no, tienen que irse obligados de aquí. Solamente tengo eso para decirle. Bueno, Luis, ya usted sabe, señor gobernador, ahí está, como decía ese último, que haga algo bueno si no se tiene que ir. Usted tiene un compromiso, señor gobernador. Confiamos en usted, conocemos de su persona. Desde hace muchísimo tiempo le auguramos éxito en su gestión. Pero a que esa gestión sea de beneplácito de toda la ciudadanía, de beneficio de todos los ciudadanos. Porque cuando, ¿verdad? Una persona es designada en su puesto, justamente es para eso, para servir y gestionar. Éxito, don Luis Núñez. Ojalá y que así sea para beneficio de la población. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias.